El día de hoy millones de niños en todo México despertaron con la ilusión de abrir los obsequios que los reyes magos dejaron por la madrugada en sus hogares ya que fieles a la tradición de cada 6 de enero, el trío de bonachones regala alegría para los más pequeños. Los más grandes, rememoran aquellos días en que con infinita felicidad acudían al árbol de Navidad para abrir presuroso sus regalos, esos juguetes que se volvieron entrañables conforme avanzó el tiempo. Altea Alcalde vivió de cerca ese sentimiento de nostalgia, cuando descubrió un par de objetos que mágicamente lo trasladaron a ese momento de su infancia, la grata sorpresa estuvo a cargo de su padre, quien contagiado por la festividad decidió regalar un momento que quedará en la memoria. Mi padre ha rescatado las juguetes de mi infancia, las ha arreglado y me las ha puesto bajo el árbol loudly crying face two hearts. Era niña, un estudio de belleza de Polly Pocket, un juego de destreza y hasta una máquina de coser estuvieron en la lista de presentes para recodar aquella etapa de infante en que la ilusión por los reyes magos convertía la noche en una muy larga. Me encantan los Polly Pocket y me había olvidado de ellos. pic.twitter.com barra 1 fz fue 2, Altea Alcalde, arroba Altea Alcalde, Januari 6, 2019 Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta de Twitter de la joven, y en ella se ve la tierna escena del árbol rodeado de los juguetes que su amoroso padre reparó. ¡Hay regalos! Luego está esto. https 2. barra barra t.co barra 4, ginf 7 hq 9 o, dani, arroba dani blues, Januari 6, 2019 Sin duda, un gesto inolvidable para Altea que una vez más vivió el sentimiento de despertar y llevarse una asombrosa sorpresa que la hizo ser una niña más feliz en este día tan especial. Con información de Milenio, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!